Bueno, hoy vamos a hablar un poco, ya hemos acabado, como habéis visto en el vídeo anterior, hemos acabado ya toda la parte que sería de consumo, eficiencia por el lado del consumo. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre la eficiencia por el lado de la producción. Es decir, hasta ahora en el lado del consumo hablábamos de que teníamos para simplificar únicamente dos consumidores y únicamente dos tipos de bienes, que eran libros y discos. Es decir, solo se podía consumir libros o discos. Y los dos consumidores me parece que se llamaban Andrés y Jaime o algo así, ¿no? Andrés y Javier, ya no recuerdo. Bueno, pues ahora vamos a ver quiénes son los que producen esos discos y esos libros que van a consumir nuestros dos consumidores. Pues ahora vamos a ver todo eso desde el lado de la producción. Es decir, nos vamos a centrar en qué empresas producen esos dos productos, que serían discos y libros, y vamos a ver qué factores productivos utilizan para producir tanto discos como libros. ¿Vale? Para simplificar ya iréis viendo que utilizaremos de nuevo dos únicas empresas. Estas dos únicas empresas se van a llamar Subterfug, que producirá discos, y Anaya, que va a producir libros. Y únicamente vamos a utilizar dos tipos de factores productivos también por simplificar, ¿vale? Porque si no tendríamos el lugar de una caja sería otra cosa, porque tendría tres ejes. Pero para simplificar y utilizar la caja de Edward como la habíamos utilizado hasta ahora, pues únicamente vamos a hablar de dos factores productivos. Es decir, para poder producir discos o libros, las empresas van a tener que decidir qué cantidad de capital y qué cantidad de trabajo utilizan para producir. Suponemos que en nuestra economía el total del capital que hay es de 12 unidades y que el total de unidades de trabajo que hay es de 20, ¿vale? Esto viene dado por la economía. Igual que en el caso de cuando hablábamos del consumo, teníamos un conjunto total de bienes, ¿no? Lo decían, hay un conjunto de X libros y X discos, ¿vale? Pues ahora de lo que vamos a hablar es de cuánto capital y cuánto trabajo hay en nuestra economía. Y el total de capital va a ser de 12 unidades y el total de trabajo va a ser de 20 unidades. Para intentar relacionar esto con el mundo real, pensad que ese factor trabajo se refiere al número de trabajadores activos que hay en nuestro mercado de trabajo. Es decir, ¿a cuántos trabajadores pueden contratar estas empresas para fabricar o bien libros o bien discos? Si esos trabajadores son capaces de fabricar ambas cosas porque la industria sea parecida, pues se podrán intercambiar entre esas dos industrias. Con lo cual, se tendrían que repartir el número de trabajadores totales que hay en la economía, esos 20, entre ambas empresas. Y lo mismo ocurriría con el capital. El capital sería 12 unidades, tendrían que repartirlo entre ambas empresas. Además, vamos a tener, o vamos a poder representar las isocuantas de estas empresas que serán convexas, transitivas y concretas, ¿vale? ¿Qué es lo que nos mostraban las isocuantas para recordar un poco? Las isocuantas lo que nos mostraban era la cantidad de producto que producía una empresa en función de la cantidad de factores que utilizaba, ¿vale? Luego las dibujaremos y veremos qué es todo esto que estoy diciendo, que ya lo hemos explicado en los temas anteriores. Bueno, pues vamos a dibujar la caja de Edward. Como tenéis aquí, yo en el eje de la I, o nosotros en el eje de la I, vamos a representar la cantidad de capital, ¿vale? Del factor capital en el eje de la I, ya sea en este lado o en este lado, ¿vale? Tendríamos también el capital. En el eje de la X, yo voy a representar la cantidad de trabajo, ¿vale? Entonces tendríamos aquí unidades de trabajo, unidades de trabajo. Y ahora, como decíamos en nuestra caja de Edward, en la esquina inferior izquierda, vamos a tener a la empresa Subterfug, es decir, este sería el origen de sus ejes para la empresa Subterfug, que fabrica discos. Y en la esquina superior derecha tenemos el origen para la empresa Anaya, que va a fabricar libros. Entonces yo lo que quiero ver es cuánto capital y cuánto trabajo va a utilizar Anaya para fabricar los libros que sean, y cuánto capital y cuánto trabajo va a utilizar Subterfug para fabricar los discos que sean. Vale, pues ya empezamos representando esas isocuantas de las que estábamos hablando. Representa la primera isocuanta para la empresa que fabrica discos, la empresa Subterfug. ¿Qué representa esta isocuanta? Pues representa que cuando yo utilizo seis unidades de capital, esto sería capital, seis unidades de capital, y dos o dos con algo de trabajo, me voy a encontrar y voy a poder producir lo que represente esta isocuanta. Si yo reduzco las unidades de capital y aumento las de trabajo, por ejemplo, en el punto donde utilizo dos unidades de capital y cuatro unidades de trabajo, quizá podría seguir dentro de esa misma isocuanta. Lo que he hecho ha sido cambiar mi combinación. No voy a utilizar tanto capital, pero para poder producir el mismo número de discos necesitaré contratar a más trabajadores. Para Naya, las isocuantas tienen la forma justo opuesta. Si os acordáis de los vídeos anteriores donde hemos observado las curvas sin diferencia en el caso de la caja de Edward para el consumo, esto representa prácticamente de la misma manera, aunque represente cosas distintas. Entonces, esta curva isocuanta para la empresa Naya representaría qué cantidad de libros va a poder producir con seis unidades de factor trabajo, que sería lo que tenemos aquí, seis unidades de factor trabajo, y uno con algo, me parece, no llega a dos de unidades de capital. Si yo varío y reduzco el número de trabajadores hasta cuatro, pues si yo quiero seguir fabricando el mismo número de libros, tendré que aumentar la cantidad de capital que invierto para poder fabricar o poder conseguir en esa misma isocuanta, que lo que representa es esa misma cantidad de producto. Para el caso de la empresa Subterfug, vamos a representar las isocuantas hacia la derecha, de forma que si yo paso a la siguiente isocuanta, estaré representando un mayor nivel de producción. Es decir, imaginaros que en esta primera isocuanta yo podía producir tres unidades de discos, pues en esta podré producir seis o siete, o las que sean, pero siempre un número mayor. ¿Por qué? Porque a la vez he aumentado la cantidad de capital y la de trabajo, o al menos uno de los dos. No he cambiado la combinación, sino que he aumentado ambos factores, o al menos uno de los dos, para poder pasar a una isocuanta nueva, para poder producir una mayor cantidad de discos en este caso. Lo mismo ocurre para Naya. Para la empresa Naya, vamos pasando a la siguiente isocuanta conforme vamos bajando hacia la esquina opuesta, de su origen. Si este es su origen, pues aumentará su producción hacia este lado. Y esta sería la tercera curva que podemos dibujar. Hasta podemos dibujar infinitas curvas, ya sea entre ellas o hacia la derecha o hacia la izquierda. Si consideramos la empresa Subterfug, hacia arriba va a representar un mayor nivel de producción y a Naya justo al revés, hacia abajo va a representar un mayor nivel de producción porque las isocuantas van en ese sentido. Bueno, más cosas. ¿Cómo podemos saber si un punto en el que nos encontremos o una asignación de factores es eficiente? Imaginemos que me encuentro esta asignación. En este caso, la curva isocuanta QC1 sería una curva isocuanta para la empresa Subterfug, simplemente por la forma que tiene, porque hemos dicho que tenían esta forma para la empresa Subterfug y la forma opuesta para la empresa Naya. Entonces, imaginemos que nos encontramos en la dotación inicial F. En esa dotación inicial, nuestra pregunta es si esa dotación inicial sería una dotación eficiente o si ese punto sería un punto eficiente, el punto F. En realidad, si os acordáis de la parte de consumo, no debe de ser un punto eficiente porque cualquiera de las dos empresas va a estar mejor en cualquier punto que esté dentro del área que hay formada por esa intersección de las dos curvas isocuantas. Cualquier punto de esta área va a ser preferible, al menos para una de ellas, al punto F. Cualquier punto que estuviera encima de la curva isocuanta QC1 va a ser preferible al menos para Naya. Cualquier punto que esté encima de la curva QP1 va a ser preferible para la empresa Subterfug, porque va a estar más alejado de que esta curva isocuanta, más alejado de su origen y cualquier punto interno sería preferible para ambas. Por lo tanto, el punto F no es eficiente. ¿Cómo encontramos el punto que sí es eficiente? El punto que sí sería eficiente sería el punto G, en este caso. El punto G es eficiente en este caso porque para Naya, si veis, la curva amarilla, la curva isocuanta amarilla está más alejada que la curva que habíamos dibujado anteriormente, más alejada de su origen. Y lo mismo ocurre para la empresa Subterfug, que la curva azul, que sería subcurva isocuanta, está más alejada que la curva que habíamos dibujado anteriormente, que la C1, ¿vale? La C2 está más alejada que la C1, por lo tanto, prefiere. Y además, en ese punto, ambas isocuantas son tangentes. Eso quiere decir que sus relaciones marginales de sustitución técnica son iguales. La relación marginal de sustitución técnica, como sabéis, es la pendiente de la curva isocuanta y la pendiente de la curva isocuanta de Anaya y la pendiente de la curva isocuanta de Subterfug en este punto coinciden. Por lo tanto, este sí sería un punto eficiente, ¿vale? Dentro de la caja de Edward de producción. Lo que hemos dicho, ¿no? Que la relación marginal de sustitución coincide. Por lo tanto, para encontrar un punto que sea eficiente, tenemos que encontrar aquella dotación en la que sus relaciones marginales de sustitución técnicas coincidan o lo que es lo mismo. El cociente perdón, de sus productos marginales sea igual de una empresa al de la otra. El producto marginal del trabajo partido por el producto marginal del capital para Subterfug sea igual al producto marginal de Anaya partido por el producto marginal del capital para Anaya. Bueno, más cosas. Si introducimos, además, la curva isocoste y la condición de minimización de costes, que sería lo que se tenía que cumplir para que nos encontráramos en un punto óptimo para cada una de las empresas, esto lo hemos visto en los temas anteriores, para encontrar el óptimo para cada una de las empresas, lo que tendríamos que hacer es minimizar sus costes, por lo tanto, si introducimos aquí la curva isocoste, se tendría que cumplir también que esto que hemos dicho, que las relaciones marginales de sustitución sean iguales, además, sean iguales al cociente de los precios, de los precios de los factores, W es el salario que es el precio del trabajo y R es el precio del capital, por lo tanto, las relaciones marginales de sustitución técnica tienen que ser iguales para una empresa y para la otra y además, en ese punto, eso tiene que coincidir con el cociente de los precios, esto sigue teniendo similitudes, como veis, con todo lo que hemos visto sobre eficiencia por el lado del intercambio, es decir, por el lado del consumo. Además, podríamos dibujar una curva de contrato de producción en la que se representarán todos aquellos puntos que podemos encontrar en los que existe eficiencia, es decir, que va a haber muchos puntos de nuestra caja de Edgall en los que las curvas isocuantas de una empresa y de la otra sean tangentes, ¿dónde nos situemos? Pues dependerá del poder de negociación, como decíamos, en la parte de consumo. El punto I es un punto eficiente porque se encuentra dentro de esa curva de contrato, va a ser un punto donde las isocuantas de ambas empresas sean tangentes, el punto H exactamente igual, lo único que ocurre es que en el punto H no vamos a producir nada de discos y vamos a producir todo de libros en nuestro mercado. En el punto J que estaría en el lado opuesto no produciríamos en esta economía ningún libro y únicamente se producirían discos, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Con todas estas combinaciones que estamos viendo dentro de la curva de contrato de producción podríamos construir lo que se denomina la frontera de posibilidades de producción, es decir, qué cantidad de discos y de libros se puede producir en esta economía utilizando el máximo posible de capital y de trabajo, ¿vale? Si esto lo trasladamos podríamos producir esa frontera de posibilidades de producción que como decimos es una curva que va a representar todas esas combinaciones eficientes de factores para producir los dos bienes que se producen en esta economía discos y libros en lugar de los factores productivos en los ejes cuando representamos la frontera de posibilidades de producción no vamos a representar trabajo y capital sino que vamos a representar bienes o sea discos y libros los dos bienes que tenemos además esta frontera de posibilidades de producción en general suele tener forma cóncava por el supuesto de rendimientos decrecientes de escala vamos a verlo en esa forma cóncava que decíamos y estaría representando todos los puntos eficientes el punto F por ejemplo si os fijáis no es eficiente ¿por qué no es eficiente? este punto la producción en F porque nos están usando el máximo de factores posibles ¿vale? cualquier punto que nosotros dibujáramos fuera de esta frontera de posibilidades de producción es decir por ejemplo por aquí no es que no fuera eficiente es que sería inalcanzable ¿vale? porque con los factores productivos que tenemos no podríamos conseguir producir esto F es alcanzable ¿se puede producir F? sí se puede producir pero el problema que tenemos es que no es eficiente ¿vale? porque no estamos llegando a nuestro máximo es decir que las empresas estarían mejor si aumentásemos la cantidad de discos o de libros ¿vale? y nos encontrásemos en la frontera de posibilidades de producción más cosas sobre la frontera de posibilidades de producción cuando yo calculo la pendiente de la frontera de posibilidades de producción esa pendiente en el punto en el que estoy calculando se denomina relación marginal de transformación de la frontera de la frontera de la frontera